Estamos con el consult titular de México, el señor Alfonso Navarro, con una noticia informativa. ¿Cómo está, consult? Bien, muchas gracias. Efectivamente, muy contento de estar aquí para platicar hoy con nuestra población sobre la importancia y los servicios del Centro de Información y Asistencia Mexicano, SIAM. Ok, entonces cuéntenos exactamente qué es el SIAM. Pues el SIAM es un centro de llamadas nacional que funciona en beneficio de la población mexicana en los Estados Unidos. Opera las 24 horas al día, 7 días a la semana, previendo información relativa a protección, a actualidad migratoria y resuelve dudas específicas que pueda tener nuestra población para proteger mejor sus derechos. Claro, y la gente va a estar informada en ese sentido, ¿verdad? Sí, porque además quien atiende ahí es personal en vivo, bilingüe y plenamente consciente de las necesidades, sobre todo conocedor de las distintas realidades que se están viviendo actualmente en los Estados Unidos y que afectan a nuestra población mexicana. ¿Y qué tipo de información podría enviar el SIAM a la población mexicana? Cuando uno llama al Centro de Información y Asistencia Mexicanos, puede recibir información sobre protección de derechos, actualidad migratoria y sobre todo, muy importante, ayuda a disipar rumores o información que a veces es imprecisa y que puede afectar a nuestra población. Hay un número específico o una página web informativa en la que la gente pueda recurrir para saber exactamente a qué número llamar. Exactamente, como ven ahí en su pantalla, hay una información sobre el Centro de Llamadas, el teléfono es gratuito y opera las 24 horas del día, 7 días de la semana. Bueno, muchísimas gracias, Consul. En el Aparo Informativo del Consulado yo creo que esta información es realmente de primera mano y muy importante para la población. Así es, efectivamente. Y muchas gracias por el interés y les invitamos a informarse a través del SIAM. Ya lo saben, cada miércoles estamos enviando un video del SIAM y nosotros vemos con más aquí en The Latinos.